Intenso fin de semana de celebraciones en torno al Corpus Christi. La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, junto a centenares de voluntarios de los diferentes grupos parroquiales y el vecindario en general, fueron los protagonistas del engalanamiento del municipio y concretamente del recorrido por el cual pasó Jesús Sacramentado en su procesión celebrada en la tarde de ayer como final de estos festejos. Unos actos que, durante el fin de semana, han reunido a personas de todas las edades en torno al Corpus Christi. Muchos de ellos participando de la ofrenda floral impulsada por la hermandad, con la que se creó un precioso mural que estuvo instalado en la tarde de ayer durante la función solemne y que venía a representar el Cordero de Dios. También los niños y niñas cercaron para depositar sus trabajos con los que participaban de la cuarta edición del concurso Una Custodia para Jesús. Obras que destacaron por su gran realismo y por una gran laboriosidad en la que los más pequeños han contado también con la ayuda de sus padres y catequistas. Precisamente ayer la jornada amanecía temprano para muchos de esos voluntarios que se afanaron por realizar las alfombras, altares y decoración variada del recorrido procesional. Al mediodía, tras la misa en la que participaron más activamente los niños y niñas que habían recibido este año su primera comunión, tuvo lugar un acto de presentación de estandartes ante el Santísimo Sacramento que salió al atrio de la Iglesia para recibir la adoración de todos los presentes. Así, los niños y niñas primero, después las hermandades, las agrupaciones musicales y finalmente el Ayuntamiento fueron los protagonistas de este sencillo acto con el que también pusieron su floral Santísimo y realizaron sus oraciones. ¡Gracias! Y por la tarde, tras la función eucarística, se inició la procesión por el recorrido de costumbre en un acto que contó con numeroso público tanto dentro como fuera en las aceras, demostrando todos ellos la alta devoción que profesan hacia el Santísimo y como campo de criptana, volvió a rendirse a unas fiestas muy especiales.